Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, un resumen del Iplix de Sao Paulo de la temporada 2023-2024 Fórmula E. Bueno, como sabemos, hoy, sábado 16 de marzo, se ha disputado la cuarta competencia de la actual temporada 2023-2024 de la Fórmula E, precisamente, en Sao Paulo. Y bueno, sin más que decir, ahora vamos a ver los resultados. Bueno, como sabemos, el ganador fue el británico Sam Bird del equipo Neo McLaren Fórmula E-Team y esta es la primera victoria que obtiene la marca McLaren en la categoría 100% eléctrica. Y bueno, el segundo lugar fue para Mitch Evans del equipo Jaguar TSS Racing, Oliver Rowland del equipo Nissan Fórmula E-Team fue tercero, cuarto fue Pascal Berlain del equipo Tachoyer Porsche Fórmula E-Team, Jake Dennis del equipo Andretti fue quinto, sexto Antonio Félix D'Acosta del equipo Tachoyer Porsche Fórmula E-Team, Jared Pernier del equipo de Zepenske fue séptimo, octavo, el otro piloto de Zepenske, Stoffel Van Dorn, Maximilán Canter del equipo Maserati MSSG Racing fue noveno, Sebastián Buemi del equipo Bison Racing fue décimo, Sacha Fenestras, el piloto franco argentino del equipo Nissan Fórmula E-Team fue décimo primero, décimo segundo Eduardo Mortara del equipo Mahindra, Lucas Di Grassi del equipo Av Cupra Fórmula E-Team fue décimo tercero, décimo cuarto Nick De Vries del equipo Mahindra Racing, Joan Daruvala fue del equipo Maserati MSG Racing fue décimo quinto, Dan Taitum del equipo ERT Fórmula E-Team fue décimo sexto, décimo séptimo Norman Nato del equipo Andretti Fórmula E-Team, décimo octavo Robin Frings del equipo Ambition Racing y los que abandonaron fueron Jake Hughes del equipo Neo McLaren Fórmula E-Team, Nick Cassidy del equipo Jaguar TCC Racing, Sergio Setecámara del equipo RT Fórmula E-Team y Nico Müller del equipo Av Cupra Fórmula E-Team y bueno, y ese ha sido precisamente este resumen de este IPRIX de Sao Paulo de la temporada 2023-2024 Fórmula E-Team, y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.